hola cómo están chicas bienvenidas a un nuevo vídeo aquí les voy a mostrar lo que está en tendencia en jeans y pantalones de tu marca favorita espero que sea de su agrado y se queden al final de este vídeo aquí encontrarán los mejores modelos de moda en tendencia para que los combinen con sus prendas y accesorios para que creen su outfit que mejor se ajuste a su estilo y luzcan fabulosas cuenta con los modelos más frescos y elegantes y de moda para esta temporada todos los productos ya se encuentran a la venta pídalos a través de su distribuidor más cerca de usted y si es que les gustó algún producto abajito en la cajita de descripción les dejaré el link de este catálogo virtual y si aún no te suscribes te invito a que te suscribas y que toques la campanita de notificaciones para que youtube te avise cada vez que suba un nuevo vídeo gracias por ver y nos vemos hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!